Hola, hola mis amigos, estamos aquí de regreso con Assassin's Creed 2 Vale, perdón por la demora, es que se nos fue la luz, pero ya regresó, pensé que no iba a regresar el tiempo Pues bueno, pues bien, vamos a continuar con esto, creo que sería la secuencia 5 si no estoy mal A ver, vamos a ver al ADN, la 1, la 2, 3, 4, 5 Ok, si estamos en la secuencia 5, en la memoria 2 al parecer Bien, ahorita podríamos buscar los templos de los asesinos O lo que sería ir directamente al objetivo Pues los templos no se van a mover de ahí, ¿verdad? No, pues está muy cerca uno del otro Ay, empieza con mi voz de gallo Ay, Scooby Bueno, no Bien No sé si podremos comprar un mejor armamento o todavía no Montar al herrero, acá está Ok, reparar, reparar todo Ship Ship, ship Armadura Compramos esto La sombrera Y Las guebras Y ya no nos alcanzaron ni para los brazales Ah, ese ya es nuevo Es frente Adiós señor Hable de mí a sus amigos Sí, sí Bien, bien Ah, de veras Algo les voy a adelantar Algo de lo que vamos a ver en el próximo capítulo de Hollow Knight Eh, no va a ser Va a ser más de exploración Para buscar este Medallas o así Para podernos enfrentar al Al boss que no pudimos vencer Este, ahí Para poder este Enfrentarnos contra él Y ya tengo más o menos planeado una estrategia A ver si nos funciona Vale Y a ver si podemos derrotar a A ese enemigo que sí nos Nos molestó un buen rato Bueno, nos está molestando De hecho Jeje ¿Y qué otra cosa? En otra parte Estoy, este Subiendo todas las Peleas Que hemos tenido Contra todos los jefes de Hollow Knight Para que lo puedan ver En TikTok Vale Y para las personas igual que vienen de allá Pues, este Aquí hacemos streams Todos los Lunes Miércoles Y viernes Los domingos Puede También hacemos Pero casi no mucho Porque luego No pueden los compas, ¿verdad? Jeje Oye, este Por favor Apártate de las obras de arte de las paredes Y cuando tus hombres pinten la cúpula Que no toquen las reliquias sagradas Que hay en la linterna de la parte superior Son las piezas más importantes de nuestra iglesia Sí, sí, padre Usted asegúrese de pagarnos el trabajo completo Vale Vale, 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 vale Pues tenemos Creo que entrar allá Ah, no Por ahí Dice Explora la basílica de Santa María Del Del Fiore Y encuentra el sello Del asesino Que allí Y encuentra lo que allí está oculto Okidoki Este va a ser más de parkour No, espérate, güey No, te hubieras lanzado Así que si completamos esta La de la capilla Ya serían Dos con esta De todas Ok Uy Estuvo cerca Genial Ahora ya no puedo subir Genial Tendría que volver a subir Del otro lado No sé Pero a mí se me dificulta un montón Las Esto de lo de Plataformas y toda la cosa ¿Por qué? No sé Se me complica demasiado Ah, por ahí no Es más factible Por acá O eso Creo Ahí está Ahí está Uy Bueno, ya tendríamos manera De subir otra vez Así tengo un camino Para volver Por si fracaso No, espérate No te bajes Mira para adelante Vamos adelante Uy Pensé que lo iba a regar Pero aguanta Si damos prisa No lo podremos lograr La estaremos regando Cada rato Hay chingo de palomas Acá adentro Si casi no hablo Es porque me tratas De concentrar Para no caerme ¿A dónde habrá? Allá vi Y esto fue Otra menos Y se nos viene Algo más complicado Ahora Genial Sube Exio Ahí está Ahí estamos Y ya la regué Ups Se me volvió loca La cámara Vamos 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 Corre 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 Ahí lo tenemos Ahí está Ahora Ahora ya vi Para dónde Tenemos que ir Vamos Sube Y estamos acá Ahora sí Si nos Si nos caemos Desde acá Ahora sí Ya Chafeo Esto de banda Hay que tener Cuidado aquí Ahí está Es que no estaba tan segura De saltar ahí Pero bueno Lo he hecho Hecho Está Ahí estamos Y A ver Ya está Punto de control Alcanzado Ok Se olvida presionar Ahora Vamos 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 Sube Sube Ah Por aquí No vamos a poder subir Por eso Si veo que todas Están así Entonces se puede subir A ver Vamos a entrar acá No Porque están en reparación Y acá al lado No están en reparación Interesante Ahí está Aguántame Acabarán No te vuelvas loca Ahí está Es por acá Porque de acá Acá no creo que alcanzo ¿Sí? Ah, se alcanzó Ups Ya estamos Ya estamos Me subí del lado Incorrecto No ma Ok Bien feo Feito Soy yo Como que se le enchecaron Las Los pies Al etio Uy Uy Ya estufas Ya estufas Manda Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos 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 Oh no Ya grabó Queda ¿A dónde? ¿Cómo se sienta? ¡El etio! ¡Bum! Ahí estamos Ya Llegamos a la cima De la capilla Ahorita abrimos el sarcófago Primero vamos a ver Qué tienen estos Cofrecitos 200 florines 250 florines Otros 250 Y ahí está la estatua De Nuestra maestra Por así decirlo Que mayormente Era de parkour ¿Verdad? Otros 250 florines Y abrimos el sarcófago Y se nos abrió Una ventana Por ahí tendremos Que salir Sal por la ventana Más próxima Y tenemos Talismanes Recogidos Dos de seis Nos faltan Cuatro El secreto Del duomo Pues bien Ah Otra cosa Que les quería comentar Este Que Este Vende que les digo Que a veces Me pasa de que No quiere agarrar Como la internet O algo así En el Xbox Para transmitir Creo que ya sé Qué voy a hacer Estuve haciendo Unas pruebas ahí Con Con mi laptop Y el Xbox Para ver cuál Cual juego Me puede servir Por así decirlo Este Para Poder este Jugar Ahí en la compu Para que se vea Y este No, no, no Este Rayos Este Bueno Para ver Qué juego Se Jugar Y no se vea Así como A veces Han visto De que Con que se va Lagueando aquí Con el Assassin's Creed 2 ¿No? Por si llega a pasar Otra vez que sea Con el Assassin's 2 Pues creo que lo cambiaría Por el Bioshock Bioshock 1 Y ahí Estaríamos jugando Igual Nuevamente Igual Al mismo Horario Toda la cosa Espero que Que se vea Bien Que no nos vaya Con Con retrasos Por así decirlo Y ya ¿Vale? Bien Bien, bien, bien Voy a venir con Leonardo Echio Gracias a Dios Que estás bien Esta locura Entre los Medici Y los Pazzi ¿Por eso Perseguías a Francesco? No exactamente Sean cuales sean Las razones La ciudad vuelve A estar a salvo Gracias a ti Ahora dime ¿Qué puedo hacer por ti? Ah Otra página Se parece al último cifrado Este no sé por qué Leonardo Desde que estudia Una página Se fija en el En el tapete Que tiene ahí He rellenado la cuchilla Con un poco de veneno Para empezar Si se te acaba Visita a un médico ¿A un médico? ¿Para comprar veneno? La misma sustancia Que cura En altas dosis Puede matar Vuelvo a estar en deuda Contigo, amigo De nada, Ezio Para eso estoy Un buen pana Una hoja con muesca Sincronizado Ok Dice Me voy a sincronizar Una vez Ah, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Tenemos que salir de la ciudad? Ah, sí, esa sí Pero me parece Que la otra vez Habíamos visto Una de Una de esas Como que Páginas Aquí ¿No? ¿No? No, al parecer no Bueno, ahorita saliendo Del Pues ahí dice Lo del distrito Vamos a fijarnos Por acá Este Para descifrar La atalaya Bueno, pero A sincronizarnos Pues Dice El contacto De la hoja Envenenado Hace que Tu enemigo Se vuelva loco En breve tiempo Pulsa RB Para acceder Ah, ok Ah, sí El desplazamiento Rápido Eso Ahorita lo vamos a ver Salud A ver ¿Cuántas partes De la verdad Ya tenemos Aquí Ay A ver Aquí está ¿Era aquí? Bueno, no era Ah, base de datos Base de datos Aquí La verdad Tenemos 4 de 20 Nos faltan 16 Y creo que aquí Todavía nos faltan Como unas ¿Qué serán? A ver Tenemos 4 Creo que son Otras 2 aquí Son como unas 6 Más o menos Aquí en Florencia De ahí en fuera Creo que Ya serían Las demás ciudades Aquí debería De esta la Atalaya Ya la vi Así como les digo Vamos a cambiar Este El Assassin's Creed Para cuando no se No tenga internet En el Xbox Y puedan jugarlo En el Bueno Voy a jugarlo En la compu Por así decirlo Y ya Este Tendríamos Más Más chance ¿No? Ah Y Otra cosa aparte Leyendo ahí En los comentarios De De YouTube Se me han pedido Que siga Con la historia De El Assassin's Creed Este Brotherhood ¿Vale? Entonces terminando El 2 Nos vamos a ir Con el Brotherhood Ya que Como les dije Vamos a hacer También el 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 Bioshock Creo que con esto Seguiremos después De terminar El Hollow Knight ¿Vale? O si es que me desespero Y necesito un respiro Pues lo voy a dejar Un momento Unos Unos días A lo mejor Hasta que termine El Bioshock Y le continúo Con el Hollow Knight Jeje Aquí esto va a ser Muy sencillo Aquí nos van a Poner 2 Y aquí vamos a poder Este seleccionar ¿No? Pero solamente Nos va a poder mandar Un punto en específico Porque si Nos queremos mover Dentro de lo que sería La ciudad No nos va a dejar Solamente Viajar de una ciudad A otra ¿Vale? Así que Pues nada Así sería El desplazamiento Rápido Como yo lo tengo aquí Pues no No es necesario Gastar 100 florines Así que Es lo que me va a decir Ah pinche codo Gastales un tatito Jeje Y bien No es necesario Ya, ahora sí listo Bien, creo que así terminamos La secuencia 5, no creo que sea tan larga Pero bueno Aquí en la Toscana Solamente creo que había una de esas Cosima De esos fragmentos De la verdad En el otro Donde Le hicimos la muricina al No, al Patsy no Bueno, creo que sea la apellida de Patsy Ajá, al de Patsy Este Ahí hay dos Dos o tres Pero creo que son tres Ahora vamos a A mejorar la ciudad Buongiorno Hola, Ezio ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Simón A ver, ¿qué hace falta? Tentador, tentador Ah, nos falta Nos falta Nos falta Nos falta Ah no, sí nos alcanza Bien, vamos a poner cuartel Lugar reformado Buen viaje Y a ver Y a ver Qué nos dice María Ah no, Claudia ¿Has venido a ver el libro? Y aquí nos dice Valor total de 9000 Reformas De 7000 Ok Ahí está Ahí está Ya recogemos lo que invertimos Por así decirlo Y bueno Primero debí haber hecho eso ¿Verdad? A ver ¿Qué más se me vamos a poner? Ah, sí Las minas Minas No, creo que ya no nos alcanza Pero nada más Buen viaje Ahora vamos con el tío Mario El magnífico me envía desde Florencia Para que termine de resolver ciertos negocios Estoy buscando a Jacobo de Pazzi ¿Y quién no? Llevamos días tras él Entonces esto que traigo os vendrá bien Una lista de sus cómplices Alguno de ellos hablará antes de morir Excelente Estos hombres no poseen tantos recursos como Jacobo Y será más fácil encontrarlos Pondré en acción a mis exploradores Te agradezco tu ayuda, tío Todavía tengo algo más para ti Más páginas del Códice Ah A ver qué nos revelan ¿Qué es esto? ¿De qué profeta? ¿Qué has encontrado, tío? Tan solo un nuevo misterio La traducción de este texto dice más o menos Solo el profeta puede abrirlo Hay una referencia a dos fragmentos del Edén Pero estas páginas no brindan más respuestas Al menos por sí solas Debes encontrar más Tendremos que dejarlo para otro día, tío He de concentrarme en otra misión Como quieras Pero ahora, si quieres derrotar a esos bastardos Debo enseñarte unos cuantos trucos Ven al campo de entrenamiento Ok Reúnete con Mario en el campo de entrenamiento Maniobras evasivas Ok Veamos, Etsio Ya conoces la técnica del contraataque Pero qué pasa si tu enemigo también la conoce No suelo darles tiempo a contraatacar La fanfarronería no te protegerá contra el acero templario En ese caso, maestro Enséñame qué debo hacer Ahora esquiva Ah Viene, viene Vuelve a cerrar Mucho mejor Ahora la última vez Oh Venga Inténtalo una vez No Qué mal Es eso Unos buenos moquetazos Solo una vez más Dos de tres No, no, tres de tres Has vuelto a superar mis expectativas Señores Hemos encontrado a los hombres de Jacobo Cuando usted lo mande atacaremos Pasa esta orden Que nadie se mueva hasta que hablen con Etsio ¿Entendido? Será pronto Ve, Etsio Reúnete con mis mercenarios en el campo Quizá los lacayos de Jacobo te lleven hasta él Pero ten cuidado Te estarán esperando Bien Ya la completamos Sincronizado Ya, ¿para dónde vamos? ¿Para qué? Nos llevamos al caballo Haga lo par Corre como el viento Tirado al blanco Ah Sí, la toscana Ahorita les voy a enseñar Dónde están los otros Dos Creo Creo que son dos Ah, no Son Dos, tres Como cuatro aquí Aquí sí, son como cuatro Y aquí también hay una de estas Este Una de las tumbas de asesinos A ver Una es acá Acá hay una Si no vamos a ir para acá Como por acá hay otra Ahí es donde sube la iglesia Ahí es donde tenemos que ir Lo bueno es que el caballo esté rápido No se olvido Que aquí soy muy conocido Ay, Dios Móname un informante Ahí Estás ahí Hemos Encontrado a Estefano D'Abañone Sigue este camino Y llegarás a la abadía Donde se ha refugiado Espera Antes de ir Toma esto Puedes usarlo Para distraer al enemigo Gracias amigo Dice El hábito No hace al monje Infíltrate en la abadía Y haz la munición A Estefano D'Abañone Y creo que lo que nos dan Son bombas de humo Perdón Sí, mira Bombas de humo Acá están Vamos a comuflajearnos con ellos Y es la jornada Ah, esperen Ah, esperen Sí, ya sé Investigar a los guardias que están vestidos como monjes Y miren Ahí hay uno Y está Instrumentos del poder Desbloquea el archivo Ah, ya sé Que son estas Pero Es que son con armas Pero no me acuerdo Cuáles son Creo que era No, creo que Esa no era Creo que era Esa Y estos últimos Tres Creo No Ah, creo que Esta no era A ver Creo que era Este 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 Y este No Oh El poder que blandían Aplastó a sus enemigos A ver ¿Quiénes son? Porque no los conozco Atalia de uno Euresia Sansón Hebreo Alejandro Magno Ah, creo que era Desde Alejandro Magno Creo que era Este Este Y No No Ay O creo que ni siquiera Era Alejandro Magno Chivo O sea Este Ni siquiera Te lo llamo A ver Este Al poder Que blandían O sea son con espadas Pero no sé cuál A ver Esto blando con espada No blande Blande pero no creo Este como tal no Bueno lo pongo por si las usas Esta es nuestra espada El rey Arturo Juana de Arco Eneas Carlos Magno Creo que son estas tres No No Es que estoy seguro que esos si son Pero no sé Cual de todos es La que está mal Es que esta no trae nada Este si tiene una espada pero Creo que tengo algo Aquí parece haber muchos guerreros Si Pero solo unos cuantos Tienen armas Es que no sé si Era así Así Y así No O era No es que sería lo mismo Porque es Perseo de Grecia Juana de Alejandro Magno Ya sé quién se supone que es El reto de Sigmundo Carlos Magno Creo que el de Carlos Magno No trae nada Creo que no importa el orden Solamente es este ponerlos Pero Creo que no encaja Ni Carlos Magno Ah ahí está Era esto Fragmento del Edén 25 Espada En sus manos los sabios confían en una gran fuerza A ver Juan Bautista Jerusalén Aquiles de Grecia Amizón de Egipto Alejandro Magno No Ah creo que en alguno de estos me equivoqué A ver A ver cuál Este sí Este no Este creo que no trae nada O no veo que traerlo No trae nada Ahí está Y ya tenemos el código correcto Archivo desbloqueado Pedacitos nada más de una Cinemática o bien chiquita Pero una sí Aquí nos tardamos un poco Si nos tardamos un poco Con eso Ahí está El caballo Y nos espero Ahí están Es que no veo algún grupo que se mueva para allá Y qué hago con ellos Con los que Están ahí Ahora nada más Tengo que dejarlos así Rezar ¿Para qué? Para pedir protección Si crees que al señor le interesan nuestros asuntos Es que eres un ingenuo Pero por favor Si te ayuda a pasar el rato Ya lo vi Ya lo vi Pero atreverse a negar que Dios existe Es la única respuesta racional Cuando te enfrentas a la afirmación De que hay un chiflado invisible en el cielo Créeme Si lo que cuenta tu mariosa Biblia es verdad Dios ha perdido de todo la cabeza ¿Cómo te atreves a abrazar de aquí? Lleva a su saldo Parece que esto se acabó Adiós Fácil y sencillo Ahora sabré quién tenía razón ¿Dónde está Jacobo? Ya me da igual decirlo Se reúnen a la sombra De los dioses romanos Ahora te libero de tu miedo Requiesca a ti en pache Ya pa' qué le pelean Si ya Ya chafió su 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 protegido Al que tenían que proteger Vámonos Córrele gordo Córrele Vámonos Stutch Puedo escapar Ahí está Listo No sé dónde Uy Estás hasta por acá Mejor vamos directo a la ciudad Ya no sé la ciudad Stutch tiene que ir a la ciudad Unos Córrele Dur Sube ¡Aquí! ¡Métale! ¡Aquí! ¡Vasa a morir en la urea! ¡Para la vista! ¡Hul! ¡Ah! ¡Santísima Cruz! ¡Aquí! ¡A por él! ¡Adiós! ¡Nadie me la dijo! Para hacer guardia les pongo un poquito Voy a hacer para acá nomás que el otro Ahí viene, ahí viene, ahí viene Para acá, para acá Así ya disminuimos una gran parte de notoriedad ¡Ay! Los guitarristas no sé para qué sirven Nada más para absorber Exacto Juegas si te atreves Busca a Bernardo Barcelini Vamos a ver si estos tienen algo interesante A ver armadura Estos no los tengo Ok, nos llevamos este Para la resistencia Armas Uy, vemos No, pues no Armas pequeñas No, pues tampoco Munición Tenemos lleno Y estas también las tenemos llenas ¡Envíeme a sus amigos! Una más con los brazales Solo estaba de pozo No sé qué está pasando Rata asquerosa No vuelvo a comprarte La mitad de la remesa estaba podrida Y tengo que encontrar una manera de entrar Vamos a ver un cojecito Solo tengo que tomarme las cosas No te atreves a cogerme ¿Cuándo duermo? ¿Cuándo duermo? ¿Cuándo duermo? ¿Cuándo duermo? ¿Ves? ¿Dan energía? Me tomarán por loco Ellos no saben Les pagaré Pero ¿qué más? Solo les importa el dinero Lo único que les importa a todos ¿Cuál de todos es? Ah, ya lo vi Ahorita voy por ti Hijo de la jícama Ah, no, hijo de la papaya Sí, pronto acabaré tu sufrimiento, hermano Aquí te voy a esperar ahorita que vengas Espérame tantito Ven, acércate Acércate, acércate Oh, Dios Sabía que vendrías ¿Dónde está Jacobo? ¿Para hacerle lo que me has hecho a mí? Aún estás a tiempo de limpiar tu conciencia Nos reunimos en la iglesia cuando nos convocan Siento mucho haber tenido que hacerlo Requiescante Bueno, ahí va otro Aquí no me atrapan Si no te apures a subir Nos van a empezar a aventar piedrazos Eso bien Juegas y te atreves Bien, aquí hay otro templo Ahí están Ahí están desde el próximo glifo Buenas noches, Edzio Antonio Maffei se ha refugiado en el edificio más alto de la ciudad Y está disparando flechas y versículos a partes iguales Es evidente que ha perdido la cabeza Para empeorar las cosas Ha apostado alqueros a su alrededor Será mejor que te ocupes de ellos antes de acercarte Gracias por la información Buenas noches, Nano Hola, ¿qué te duele tú? Ok, se fue Pregénero Hazle la munición a Antonio Maffei En lo alto de las terras de San... G... G... Que me gano O eso creo que decía Entonces vamos a subir por acá ¿Por qué? Porque por acá está uno de los glifos Ya escuchan, ¿no? Ahí está Esa que son Tolechinas O japonesas La verdad no sé La red de la historia atrapa a los buenos Y los malos toman lo que no es suyo Hermanos desbloqueados Desbloquear el archivo Ah, es la de... ¿Consumbran estos? Este... Cain y... Ay, su hermano no creo que os ama Bueno, los hijos de Adán y Eva No, espérate Ahí está Ahí está Y Satanás le dijo a Cain Júrame por tu... Júrame por tu garganta Júrame por tu garganta Y... Lo revelará Y si lo revelas Morirás A ver este Ahí está Ahí está No, ya pasé No hay rayos Si Bueno, no tengo que hacerlo coincidir con el otro No 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 Ahí está Ahí está Y todas estas cosas Se hicieron en secreto Ahí está Ah, todavía es otra Ahí está Y Cain dijo En verdad yo soy Mahan El dueño de este gran secreto Y ahora sí Olvídalo Ah, ya lo he encontrado Ahí está Ahí está Ahí está Desde entonces Cain fue llamado Maestro Mahan Y se glorificaba De su Iniquidad 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 La verdad Ok, ahora sí Mira, ¿por qué no avanza? Ahí está Chihuahuas Dijo los Medici, ¿no? Protegeros de él Hombres que intentaron salvar Y purificar este país Espero que no me empiecen a disparar Uníos a mi plegaria Hijos míos Para que juntos podamos resistir Al avance de las tinieblas Prestad oído, cielos Y hablaré Que la tierra escuche Las palabras de mi boca Que como lluvia caiga Mi doctrina Y como rocío mi palabra Como grande lluvia sobre la hierba Y como aguacero sobre el prado Pues proclamo el nombre del Señor Y digo, ensalzad a vuestro Dios Él es la roca Y su obra es perfecta Todos sus enteros son justicia Es Dios de la verdad Y no de la perfidia Recto y justo es él Adiós Pero ellos se corrompieron Ya no son tus hijos Por culpa de su heredad Generación retortiva y malvada ¿Tú también? ¿Quieres convertirme en medicina? ¿Valgas al Señor? Pueblo necio e insensato ¿Acaso no es el Padre ¿Qué tenés dentro? Ahí está Aléjate de aquí, demonio Ten más respeto por la muerte, amigo Yo te enseñaré respeto No Yo a ti Que así encuentres al fin descanso Para tu cuerpo y tu espíritu Requiesca a ti, Pache Listo El pregue Pregonero Ya no nos queda uno de aquí De toda la lista ya no nos queda uno Lo bueno que no hayan subido Nuestro ¿Puedo tomar? Nuestro 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 Nivel de incógnito Es que se me va la palabra Esto es real alto Aquí también nos faltan dos glifos Pero Mejor los dejo para otra ocasión Cuando volvamos O bueno, cuando investiguemos Lo que sería la La, 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 la Cozuma No, este no nos puedo tomar Aquí Este sí Ah, sí Cuando vengamos por el templo de De asesinos Ah, no Creo que Ah, no Sí quedan dos Dos o tres Por ahí Más o menos Ah, chingo Me vuelvo a la bolsa O es arriba Por aquí Ezio Onde we Ahí te vi Onde we Que no te veo Hemos encontrado Al arzobispo Salviati Se ha trincherado Dentro de esa villa Coge algunos de mis hombres Y despeja los campos Después busca la forma De subir a los muros Y abre las puertas Ah ¿Mandar mi propio ejército? Después de apuñalar Y merodear en las sombras Me gusta ese cambio de rutina Puertas cerradas Ay, perdón Así me la llevamos Todo este ejército Adiós Bueno, no puedo saquear Bueno, no puedo saquear Lo intenté Pero no pude Ay, caballo ¿Tú qué se saca? Ahí está otro menos Ahí te va a quedar uno Ah, permiso Acá están las puertas ¿Y mi ejército? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Acabarás conversándole Que tú mataste A tu mujer Se han equivocado De nosotros Ah, ya me acordé Les tengo que abrir Creo que las puertas Es sencillo Vimos como hace ratito Que no nos pasaba Pasaba por ahí No pretendo escapar Están preparados El asesino ha llegado Tengo que encontrar La forma de abrir las puertas Te dije que te marcharas Asesino Deberías haberme hecho caso Los templarios Siempre con la misma campinera ¿Crees que me da miedo Un puñado de mercenarios? Pues lloraría ¿Quieres que le envíe Tus momentos A ese borracho de Mario? Contra el onda ahí No, porque te sucede Que no Ni experiencia Ni ser tiene Tu plan es genial Mientras haces que otros Muevan por ti Tú resultando tonterías Soy el hombre Razonable Te propongo lo siguiente Date la vuelta Y destruir tus hombres Lo siento amigo Me tengo que ir Ok, me tengo que despachar Y pintad las paredes Con su sangre Esa no es forma De tratar a un invitado A ver como se me enojo Ahí también se ve Contra ataque Por eso no me ataca Espera aquí Yo lo ataque Ah, no Y pam, bimbo ¿Dónde está Jacobo? Sabe que vienes a por él Solo sale de entre las sombras Para reunirse con los demás Eso contesta el cuando Ahora dime dónde La fe debería otorgar consuelo No dolor Requiesca timpache No, suelta los dos Pa' que te lo llevas Ahora pa' dónde es No, es por acá No, suelta los dos El que va a terminar Limpiando sus botas Va a ser yo Pues si camino No es como que estuvieran volando ¿Verdad? Ay, esa es la La atalaya Yo tampoco tengo ganas De subir Y al parecer Tenemos que subir Sí, sí, ya voy Ahí está Con amigos Como estos Siga Jacobo de Patsy Y reúnete Así No sé seguirlo Ahí no lo tengo que Si refreno mi cuchilla El tiempo suficiente Para seguir Me llevará con los demás Templarios Tendré más nombres En la lista ¿Necesitas a mi hijo? ¿Necesitas a mi hijo? ¿Qué está pasando aquí? Llegan tarde No me han visto De eso estoy seguro ¿Y la otra? ¿Qué está pasando aquí? Eh, preciosa Vamos, ven conmigo Vuelense Pues entonces Adiós Guapetón ¿Qué estáis planeando Tú y tus amigos Jacobo Está todo tirado Por todas partes ¿Qué clase de caballero Haría alguien? Este día vale mal en peor Por una canción Vale en la diseño Regaza ¿Por qué no te vienes conmigo? Creo que ya no hay cortesanos Por aquí Así que tendré que ir por arriba Ah, espera No puedes estar A largo Jamás No puedes estar Sí, pero ahorita no quiero canciones Gracias Gracias Tu carta mencionaba a Venecia ¿Allí también hay templarios? Chance y sí Tranquilo Que no se pierda el vegete Viene, viene Viene Mientras no lo ataquen Todo está bien No se pierda el tiempo No se pierda el nivel No se pierda el nivel Y no lo de No se pierda el nivel No la expanding Es casi No se pierda el nivel ¿Cuántos cómplices me subo en la muerte de mi paz? ¡Chihuahuas! Todo porque tenía los... ...méndigos cuchillos ¡Ay, Dios! ¡Oh! Todo por los benditos cuchillos Rayos, es sencillo pero la cagué Ahí está Ahí nos esperemos que venga Buenas noches ¿Cuántos cómplices hubo en la muerte de mi padre? Ahí está Lo siento, maestre Hice lo que pude Pero el asesino era demasiado fuerte Evidente Si no, los demás estarían aquí contigo A lo cual se añade que Florencia sigue en manos de los Medici Es culpa de Francesco Su impaciencia lo volvió temerario Yo intenté ser la voz de la razón Más bien la voz de la cobardía Mira quien habla, señor barbarigo Si nos hubieras enviado armas buenas En vez de esa basura que los venecianos llamáis Confiamos en tu familia Y nos recompensas con desidia e incompetencia Después, cuando te toca dar cuenta de tus errores Inventas excusas y nos insultas ¿Cómo crees que debo reaccionar? No lo sé Tranquilo Yo sí Para amigos así, para que quieran enemigos Puedo arreglarlo Perdonadme No Uy Qué porquería Siento haberte dejado sin presa Asesino De veras creías que no sabía que le ibas a seguir Todo lo he planeado yo Llevamos en esto más tiempo que tú Matadle Sé que sólo estáis cumpliendo órdenes Si me soltáis, os perdonaré la vida Mira lo que dice No cabezas de chulitos Otro menos No fue esas Uy Reyes Me falló Lo estoy deseando Lo estoy deseando Retirte Cuidado con sus falsos descuidos Uy Uy En la patita ¿En serio crees que vas a poder con una chayugun? Contra una lanza ¡Pum! ¡Pum! ¡Torma de moverlo! Genial Adiós Adiós Ya listo Bueno No hay mucho que escoger Adiós Adiós Ve a mí Libre ya de cargas Y temores Requiesca tu pache No, pues ese abuelito se aguantó Que fueron Dos apuñaladas De la abdomen Y Pues bueno Le atravesaron la garganta Dos veces Igual Ya Completamos la memoria Cinco Y estufas Pro puñetazo Pro puño limpio No hay mucho que escoger De regreso a Florencia Pues bueno mis amigos Eso sería todo Por el día de hoy Como ven Llegábamos con Otros Y vemos Cuántos nos faltan De los conspiradores Ya no nos falta Rodrigo Borgia Y el veneciano Ah no Ah no Si creo que los que ya están en rojo Son los que ya están Si Finiquitos Pues bien Entonces hasta aquí Lo vamos a ir dejando El día de hoy A ver Secuencia cinco Memoria siete Pero no se supone Ya habíamos terminado Una Dos Tres Cuatro Ah si Pues bien esta sería un poco más corta Pero bueno Hasta aquí entonces la vamos a ir dejando por el día de hoy Y bueno Nos veríamos Hasta el lunes Si no Que es mañana Mañana pasado mañana Iniciemos Bueno Jugamos con los panas Vale Pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao